Amigos, es hora de enseñarles la primera vez que jugué a Minecraft La tengo grabada, chicos Me cago en la puta Chicos, les vengo a mostrar el día de hoy La primera vez que jugué a Minecraft, ¿ok? Eh, lo tengo grabado Yo, cuando jugué a Minecraft, por primera vez, yo lo grabé Chicos, bueno, en fin, vamos a ir a videos A la carpeta de Minecraft Aquí tenemos, chicos, mi primera vez en Minecraft, ¿ok? Chicos, lo abro en 3, 2, 1 David, David, ¿qué pasa, amigo? Vamos a movernos, hostia, vamos a movernos ¡Ah, David! ¡Ay, buena suerte, Charlie! ¡Ay, uy! Creo que te moriste, amigo ¡Ay, qué gilipollas, tío! No, Roger, parate, tío, parate Cuando lo des el pvp te vas a cagar, hermano Ahí te voy de nuevo ¡No, tío, se han ido! ¡Roger, Roger, Roger! ¿Esto eres tú? Se han ido las antorchas, tío, que había dejado en casa de Kiros ¡Fuck! ¿David, eres tú? ¿David, eres tú? Se fue, se fue ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, David? ¿Vas a quedar sin casa, guarra? ¡Alto niño rata! ¿Dónde estoy, güey? ¿Qué pedo? Esto no... Esto es Minecraft, ¿verdad? Esto es Minecraft, ¿qué? ¿What? Esto es... ¿Qué pedo, güey? ¿Eh? ¿Dónde estoy, amigos? Amigos, ¿dónde me encuentro...? ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Esta es mi casita de Minecraft, güey? ¿Esta es mi ca... ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué? Estoy más guapo que en Minecraft, güey Me están viendo, güey ¡Oh, oh, oh, oh! Pero mírenme cómo he evolucionado, chavales Estoy súper guapo Sí, soy guapísimo como Vegetta ¡Hey, qué pasa, Spideys! ¿Cómo andan, chicos? Estamos aquí en un nuevo video de Pixar, amigos El día de hoy les tengo este video Que parece como Minecraft, ¿ok, chicos? Es como Minecraft Eh... Digamos, se podría decir que es la primera vez, chicos Que juego Minecraft O la primera vez que jugué Minecraft Y dirán ¿Por qué dices eso, Roger? ¿Ok, amigos? Les voy a mostrar por qué, ¿ok? Les voy a mostrar la razón Por la que digo esto, ¿ok? Salimos aquí de mi casita bonita Y como... ¡Oh, un dinosaurio, amigos! Por lo cual se podría decir Que esta es la primera vez que juego Minecraft, ¿no? Se podría decir que... Pues que sí, ¿no? Se podría decir... Porque como hay dinosaurios Estamos en la época de la prehistoria Pues es la primera vez que juego Minecraft, ¿ok, amigos? Chistaco, ¿qué es de? Y voy a poner, chicos Lo que viene siendo Mi casquito este Para iluminar a la gente Amigos Esta es una serie que hizo... Bueno, que estamos aquí Efectivamente todos los de Surveillance ¿Ok? Estamos aquí todos los de Surveillance Haciendo una serie que se llama Minear, chicos Por favor, espero y lo apoyen bastante, amigos O sea, por favor Les quiero pedir que le den una oportunidad Este juego, chicos Le den una oportunidad Ya que es un juegazo Muy, muy chido, chicos Que prácticamente, chicos Le he dedicado más de 15 horas, ¿ok? O sea, he estado Desde ayer y... No, desde antier Y ayer jugando Y, chicos Este juego es como Ark No sé si alguna vez han jugado Ark Y Minecraft supongo que sí lo han jugado, amigos Porque está basado como tipo Minecraft con Ark Y como ven Hay de todo O sea, hay espadas Hay picos Puedes picar Mira, mira, mira Ojo, eh, mira Picando como en Minecraft Estamos picando como en Minecraft Mira Qué bonito es picar como en Minecraft Hay antorcha, chicos O sea, aquí O sea, es como jugar Es como jugar Minecraft Con shaders Y mods O sea, es como jugar Minecraft A un nivel No sé cómo decirlo, amigos Pero bueno, en fin Aquí tenemos, chavales Aquí tenemos a Barney Barney el dinosaurio Todo a Barney ¡Ploco! 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 He matado a Barney, chavales Y aquí, para tener toda la carne Tenemos que pegarle aquí con el hacha Así que Uno, dos Me dio chistín No sé qué chistín Creo que es como el cuero O algo así No sé Muy bien ¿Qué pedo? Pero si agarramos aquí los árboles Nos dan Nos dan Frutas Nos dan frutos, amigos Y como ven, chicos Esto también es como Minecraft Así en plan de que vienes por aquí Agarras el arbolito del cuello Y placa, placa, placa Y tienes madera, amigos Como ven Les voy a dar aquí, chicos Un poco un tour De lo que es la zona aquí De, pues, de Pues de Minecraft Con mods Con shaders Amigos, ¿ok? Como les digo, carnales Denle mucho apoyo a esta serie Que si los hace O sea, que se dio mucho apoyo, chicos Pues probablemente los suba más Y nada, amigos En fin Hostia, ahí vemos un Ahí vemos a Batman volando ¡Mira, es Batman, amigos! ¡Es Batman! Aquí tenemos, chicos La casa de Dagar Pero antes que nada También quiero ir a mi casa, chicos Porque les voy a mostrar un poco Mi casa así Un house tour, ¿ok, amigos? Ya que ha avanzado bastante Aquí dice Hogar de Roger El tío Roger El cara de verga Abrimos por aquí mi puertita Y aquí tenemos las ventanas Hacia, no sé Aquí tenemos unas ventanas Bastante bonitas Las cerramos también, amigos Aquí tenemos hornos Y mil cositas Y de hecho, chicos Aquí podemos poner Lo que viene siendo Contraseña Para que la gente no entre Evidentemente, chicos No se lo voy a mostrar Porque si no luego ¡Ah! La casa de Roger Tiene tal pin! Pues nada, amigos Así no funciona esto Aquí tenemos a mi Ferrari Llamado La wea que vuela Número 2, chicos Ya que tenía Aproximadamente Uno o seis más Pero, pues La wea que vuela Es la número 2, ¿ok? Es la versión número 2 Abrimos aquí, chicos Lo que viene siendo El parking Y agarramos a mi pequeño La wea que vuela Y volamos Como si no vieron mañana Oh, sí Esto parece Esto parece Yo que sé Y aquí tenemos al tío Apio Ah, no tiene aquí A un A un soul reaper Hola, Apio Apio What the fuck Aquí tenemos, chicos La casa de Apio Aquí está Apio Con un soul reaper Que esta madre Te mata de un golpe Prácticamente Así que ojalá Esa cosa no me mate Hola, compañero Apio Apio Buenas, gentefilla ¿Qué tal? ¿Cómo estáis aquí? Apinchenabos Puto roger Cara, espátula Olorosa Escroto de perro Jamonudo XDDDDDDDDDDD Jaja, saludos Hola, amigos Me despido de aquí Me voy Adiós, puto Aquí tenemos, chicos La casa de Tito El Tito Marley Hola, Tito Companero Me he puesto una casa Bastante, bastante No, no, no ¿Por qué me persigue esta cosa? No, 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 no Me persigue, me persigue No, no, no La concha de tu hermana, la concha Corre, corre, amigos, por favor, no quiero que me mate Esa cosa, esto sale al culo Quiero que ya no me persigue, ¿verdad? Espero y que no, porque si no, sinceramente, chicos Voy a valer un kilo de verga y no quiero valer un kilo de verga Porque si no me mata a mi cochina que se llama La hueá que vuela, mírala que hermosa es Cortando madera como en Minecraft, chicos O me dieron normal trees, o me dieron algo Para plantar arbolitos, ¿eh? Muy bien, me parece perfecto, compañero Tienen, chicos, los canales de los que están aquí en la serie en la descripción Para que vayan y los vean, por si quieren verlos, amigos Y dejen agarro a mi guá que vuela Porque esta cosa, mira, mira, amigo, me voy a cagar Me voy a cagar en tu familia De teranodones, hijo de tu puta Toma, güey, es Minecraft número 2 No, de hecho, creo que te podría decir, chicos, que este es El antiguo Minecraft, o Minecraft Mejorado, porque, oh, conejo Mira, pues conejo, toma Hostia, se murió de un golpe con mi espada de cobre Oh, Dios mío, y por aquí, chicos, por aquí Este, aquí hay un tremendo cráter Como la concha de tu, mira, mira O sea, se parece a la concha de tu Madre mía, es como un tipo arc, chicos Es como un tipo arc con Minecraft Espero que les haya gustado lo que viene siendo este capítulo Chicos, que fue más o menos así para introducir los amigos Espero que les haya gustado este capítulo Y quiero despedirlo matando a un Barney, ¿ok? A un Barney Y dirás, ¿Quién es el Barney? El que vive nuestra mente Barney es un dinósaro que vive nuestra mente Cuando se hace grande se echa un pedo sorprendente En fin, chavales, me despido Hasta aquí el vidrio de hoy Se podría decir que esta es la primera vez que jugué Minecraft Porque estamos en la pistola, chicos Así que, bueno, espero que les haya gustado este video Como les digo Compañeros, suscríbete Si eres nuevo en el canal Y dentro de poco Si viene el especial 50 mil, chicos Así que ya les pido que dejen su like Para que dentro de poco Haga el especial, ¿ok? Y comentame, Barney Si ves esta parte del video Me despido, chavales ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete!